Música El Corregimiento Buturama en Aguachica Cesar recibió a niños, padres y docentes de esta comunidad para participar de una jornada ambiental donde se desarrollaron diferentes actividades. Nosotros vinimos, visitamos la comunidad del Corregimiento Buturama con el ánimo de acompañarlos, pero también de fortalecer un poco el tema ambiental en la comunidad. La reforestación y la siembra de árboles fueron algunas de las actividades que se desarrollaron en esta jornada. Entonces es importante con ellos, quienes habitan en este sector y en esta región, que ellos sean los líderes y protagonistas y las personas que le hereden a sus hijos y a sus hijos de sus hijos unos buenos ambientes adecuados. Este tipo de iniciativas busca contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas. Es muy bueno, muy bueno porque la verdad pues muy pocas las empresas que vienen a los corregimientos y nos dan esa oportunidad, así como se le da también a la naturaleza. Entonces pues me parece muy bien porque estamos ayudando a fortalecer lo que es la naturaleza y el medio ambiente. A la fecha, más de 2.000 niños de la zona de influencia del Proyecto Vial han participado en jornadas ambientales y se han capacitado en diversos temas. Aprendimos muchas cosas, sembrar árboles, ayudar a la naturaleza, medio ambiente. Nos enseñaron a sembrar árboles, a cuidar el medio ambiente, el agua. En la Ruta del Sol Sector 2, la educación ambiental es la mejor herramienta para la protección del medio ambiente. En la Ruta del Sol Sector 2, la educación ambiental es la mejor herramienta para la protección del medio ambiente.